¿Qué es la mayoría de los protagonistas afro-panameños? ¿Qué es la mayoría de los protagonistas afro-panameños? La población afro-panameña no progresa porque está metida en el vicio y la tradición y el delito y la criminalidad y que para salir de su condición tiene que dejar de hacer las cosas que hace. Hay un sistema que lo ha colocado ahí, naturalmente. Yo lo que creo es que lo que el Estado tiene que hacer es realmente establecer políticas reales de inclusión al alcance de toda la población afro-ascendiente a nivel nacional. Para facilitarle la misma oportunidad de empleo, de educación, de socialización, si se quiere. Es decir, hacer que la población afro-ascendiente, como el resto de la población del país, también participe de los recursos y las riquezas que tiene el país. Uno podría terminar de decir, bueno, la población afro-ascendiente necesita educarse, etcétera, etcétera, pero se educan también. Y las opciones y las oportunidades de que esa educación profesional que tenga se traduzcan en mejores condiciones también terminan por ser limitadas por su propia condición étnica. Entonces, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso que a través de formular políticas reales de inclusión es que se soluciona.